Ok, aquí ya hablamos del costo indirecto, ¿ok? Entonces, costo indirecto. Este, se establece ningún costo, ninguno de los puestos, servidor público, oficial, por particular, tiene la regulación de elementos, ajá, ajá, al mismo tiempo que se establece la competencia y las bases de entrega y de integración. Con lo anterior, expresa lo relativo que el costo continuo de la ley de ingresos, don, que es de cero, ajá, que es este, describo el inicio del párrafo anterior de matemática, lo relativo, multiplicando por cero.